Se ha criticado esta semana de manera muy fuerte el compromiso que firmó el presidente Santos en el puente de Boyacá con el gobernador para la celebración del Bicentenario de la Batalla de Boyacá. La suma ha sido presentada como importante un billón de pesos, de los cuales algo así como el 65% lo pone la Nación y el 35% restante lo pone el Departamento. Realmente es una suma muy modesta. Un billón de pesos para la celebración del Bicentenario es algo que no estaba en las cuentas. La gente, con legítimo derecho y aspiración, estaba pensando en una suma más grande. Quizá no los 7 billones o los 8 billones de pesos que inicialmente propuso el gobierno departamental. Pero veamos lo que hay detrás de esta historia. Lo que hay detrás de esta historia es la ineptitud, la ineficacia, la inacción de todos los boyacenses en los últimos 15 años desde cuando se empezó a hablar en serio del Bicentenario. Aquí nadie puede salvar responsabilidades, ni los políticos, ni los gobiernos, ni la clase dirigente empresarial y social e incluso la misma base social. 15 años nos hemos gastado pensando en el Bicentenario y estos 15 años resultan completamente vacíos en este momento gracias a esa inacción. En el año 2000, cuando comenzaba el siglo, el entonces gobernador Miguel Ángel Bermúdez dijo que el gobierno nacional debía pagarle al departamento los 180 años de libertad y que debían ser la cuota inicial para preparar el Bicentenario. Nadie le paró bolas y eso quedó en el vacío. Después, el gobierno de Jorge Eduardo Londoño, que coincidió en gran medida con el gobierno del presidente Uribe, realmente no avanzó mucho. En el año 2006 se intentó la idea de crear una alta consejería para la Ruta de la Libertad con miras a la celebración del Bicentenario. Esto volvió a caer en el vacío, porque la idea era que debía organizarse el territorio desde las riberas del río Arauca hasta las goteras de Santa Fe de Bogotá, que es la ruta libertadora, para recuperarla social, económica y políticamente. Con todas las riquezas, porque ese territorio tiene inmensas riquezas de todo tipo, sobre el suelo y en el subsuelo. En la agricultura, en la minería, en el medio ambiente. Eso tampoco se hizo. En el año 2009, después de los oscuros hechos de las relaciones de Jorge Eduardo Londoño con el gobernador Rosomillán, este, en la segunda parte de su gobierno, trata de establecer una nueva ruta para el Bicentenario. Y el presidente Uribe destaca aquí a uno de sus consejeros más importantes, Miguel Peñalosa, para que trabaje en un proyecto de ley de honores desde el año 2009 para ser desarrollado en los siguientes 10 años hasta el año 2019 para la celebración del Bicentenario. Se gastaron algo así como una o dos semanas en el salón de los presidentes de la gobernación, redactando el proyecto de ley que luego dijo el senador Jorge Hernando Pedraza que se lo echaría al hombro para sacarlo adelante inmediatamente. Eso tampoco sucedió. Pero sí hicieron la campaña de 2010 a costillas del Bicentenario. Los elegidos allí, que fueron entre otros el mismo Jorge Hernando Pedraza, el exgobernador Londoño, el actual gobernador y parlamentario entonces elegido, Carlos Amaya y los demás políticos, realmente no hicieron nada entre el 2010 y el 2014. En el 2014 volvieron a ser elegidos los nuevos parlamentarios que hoy están en el Congreso. Su bandera de alguna manera volvió a ser el Bicentenario, pero tampoco nada pasó. Nada pasó en el trámite de las normas, de las leyes y de las acciones políticas que eran necesarias para garantizar los recursos. Pero en cambio, el país cayó en crisis económica. Y de la bonanza mineroenergética, del año 2005 al año 2012 o 2013, no iba quedando nada. Y hoy no queda nada sino la crisis y la estrechez fiscal de la Nación. Por eso un billón de pesos. Puede ser muy poquito, pero en las actuales circunstancias pueden decir que es una buena cantidad. En todo caso, no vamos a tener un Bicentenario brillante. Y no lo vamos a tener, no por culpa de alguien en particular, la culpa es de todos. Por lo tanto, se necesita un nuevo rumbo del departamento que tan mal está yendo en sus cifras económicas y sociales.